Fue un compromiso en Navidad y el Ayuntamiento repite, se abrirán los comedores escolares también esta Semana Santa. Se van a abrir los colegios los días 21, 22, 23 y 28 de marzo de este año, que se van a abrir un total de cuatro colegios y el Centro Sociocultural de Buen Suceso. Los niños de los diversos colegios encontrarán este servicio de forma reagrupada en los centros ejidos de la Feria, Parque Sur, La Paz y Diocesano. Un servicio que se amplía para niños de escuela concertada. Van a asistir los alumnos que están becados por la Junta de Comunidades, pero también por parte del Ayuntamiento a los niños de los colegios concertados se les va a ofrecer también este servicio de comedor para los que están becados por el Servicio de Acción Social. Los comedores escolares abren además con el mismo horario que las pasadas Navidades.